¿Acaso es posible valerse de cualquier cosa para viajar? Siempre pienso que puedo viajar con una canción. Y una canción está básicamente hecha de sonidos y muchos de ellos vienen de tambores. Tambores que tienen una larga historia, sonidos ancestrales que nos conectan con la naturaleza. Sonidos que viajan con el viento, sonidos de tambores. Y hay una historia atrás de cada golpe en un tambor, que intentaré descubrirla hablando con Uli Gómez, gran percusionista que como el viento también lleva su sonido de tambores por muchos lugares. Toda la gran historia de cómo llegó el tambor a América, cómo influenció tanto nuestra música que consumimos hoy en toda América. Y no solamente de los tambores que llegaron con la cultura africana a través de la colonización. Dentro de los pueblos originarios también existen tambores. Es el primer instrumento que nació con la música, con el movimiento del ser humano para emitir un sonido. Entonces eso está en todo el mundo. Pero con la historia, los africanos traídos a América, no pudieron traer los tambores, porque vinieron como esclados. Una historia muy triste y muy fuerte de la humanidad. Pero a su vez, esa historia triste y fuerte también tuvo un lado bueno, que es que nacieron nuevas formas musicales, nuevos ritmos, nuevos estilos, que es lo que conocemos hoy en toda América. En Brasil, en samba, en Cuba, en la rumba. Miles de estilos que están relacionados con esta parte, con la parte del tambor. Y acá en Argentina también. Esa historia se empezó a contar de un lado nomás. Y al ser contado de un lado, muchas historias que tienen que ver con los pueblos originarios y con los afrodescendientes, fue oculta. Simplemente se ocultó la historia porque la cultura, la raza, no se puede ocultar. Eso está en la música, está en la sangre. Se mezclaron estas razas los africanos, los pueblos originarios y los europeos. Y de ahí nacieron estos nuevos estilos folclóricos. Acá en Argentina, sobre todo en las guerras de la independencia. Y antes de eso también, en las rutas de los virreinatos del río de la Plata y del virreinato del Perú, hubo tráfico de, como se conoce, la trata de esclavos, digamos, el tráfico de esclavos. Muchos esclavizados fueron quedando en esos caminos. Y uno de los caminos es la ruta del virreinato. Desde Buenos Aires, desde el río de la Plata, hacia el Perú. Por eso es que la música peruana tiene mucha relación con la música argentina. Con la chacarera, con la zamba, con el chamamé, con el rasguido doble, con la chamarrita, con la milonga. Porque se mezcló toda esa gran riqueza cultural. Se manejó muchos, muchos afrodescendientes en esta zona. Río Paraná y del río Uruguay. Por eso el Cambatua. Estos afrodescendientes que fueron quedando en esta zona y ellos trajeron la imagen de San Balcazar. Esa es la historia de por qué el tambor llegó acá, a la zona corriente. Pedir permiso a la naturaleza para poder cortar un árbol, para que nazca un tambor y así también un animal, para que el cuero, para que el cuero del animal vaya junto con el árbol en representación de la vida y el árbol en representación de la naturaleza. Y eso se va a seguir alimentando de por vida con toda esa historia que tuvo ese animal en la tierra y el árbol también. Imagínate un árbol desde la semilla hasta que fue creciendo toda la lluvia, todo el sol, toda la noche, todos los pájaros, miles de cosas que tienen que ver con la naturaleza. A la hora de que suene a cualquier nota en un tambor y tiene una historia atrás, tiene un porqué siempre. Una de las cosas que a mí primero me llamó la atención de la música, del ritmo y de la percusión es escuchar el ensayo de las comparsas. Es que viene el sonido del tambor con el viento. Me empecé a dar cuenta que son ritmos que vienen de Brasil. Entonces mi inquietud fue viajar, salir a conocer y a conocer los lugares de raíz donde nacieron esos ritmos. Salvador fue mi primer viaje a través de la música y esto que vos mencionabas, de ir a compartir, de ir a nutrirse, de ir a aprender. Es el punto más cercano a África y queda lejos de nuestra ciudad. Donde se abre América prácticamente, viví una de las experiencias más lindas con la música, donde está toda la raíz de la música brasileña. Viví seis meses en el barrio Liberdade. Cuando fue abolida la esclavitud, los afrodescendientes libres tomaron un morro, el primer morro grande que estaba más cerca del centro histórico, que es el Pelourinho, que es donde sucedía todo, digamos, en Bahía, muy cerca del puerto, muy cerca del Pelourinho. Y viví en ese barrio seis meses. Seis meses y después me cambié a un barrio muy importante también, que se llama Santo Antonio, que es un barrio que está al lado del Pelourinho, dentro del centro histórico. La cultura de Brasil está ahí, en la calle. O sea, salís, está la capoeira, está el samba de roda, está el samba duro, está Ologrum en la calle, está Ilea Lleve estilando. O sea, simplemente estando y viviendo en Salvador, ya se aprende. Está toda la comida, toda la música, toda la pintura, toda la danza, toda la religiosidad de Brasil. Se refleja todo ahí. Es un lugar magnífico de conocer. El punto fuerte de Salvador no son las playas. Las playas de Salvador, por ahí tienen muchas piedras. O las playas que están en la avenida La Orla. Claro, las que están más lejos de la playa Itajuao, que es muy conocida, para arriba, digamos. Eso es un buen punto para conocer en Salvador, que sería la punta de la ciudad, justamente el primer farol de las Américas. Exactamente. Todavía funciona, todavía funciona. Un lugar muy bonito para ver el atardecer. Increíble ese lugar. Está el Pelurillo Bajás, elevador de la celda, y está en el Mercado Modelo. En el Mercado Modelo tomás una lanchita y ahí derechito cruzas y te vas a una isla muy, muy linda también, Isla Itaparica. Vas pasando por varias islas y llegas a un lugar muy bonito también, muy conocido, se llama Morro, de San Pablo. Cuando se va de Salvador hacia Morro, es más lindo el viaje, más tranquilo. ¿Por qué? Porque el catamarán sale de la bahía y agarra la onda, digamos, de las olas. Va con la marea, digamos, hacia Morro. Pero el tema es cuando se vuelve en el catamarán. Ahí viene en contra de la marea. Entonces el catamarán va haciendo así prácticamente. Cachoeiras y San Félix. Son dos ciudades en el interior de Bahía que están juntas y están divididas por un río Paraguazú. En ese lugar se mantiene hasta el día de hoy la tradición que son los atabaques con las guitarras y el pandeiro, que es la unión de donde sale el samba de las festividades religiosas. Es como que estás en otro tiempo, en otra década atrás, por decirlo así. Estando en cualquier punto de La Habana ya se puede apreciar toda esa historia de Cuba. Hay un lugar en La Habana que se llama Elegrem que es un lugar donde hay shows de rumba que la rumba es el género folclórico cubano más fuerte digamos que folclóricamente hablando. Y en ese lugar hay muchos artistas no solamente de rumba sino también de salsa, de son, orquestas de timba. En La Habana tenés centro Habana y tenés Habana vieja. Es lo mismo nada más que un sector más antiguo. en toda esa zona está el malecón lo que todo el mundo conoce también turísticamente que la verdad que es un lugar hermosísimo de día y más lindo de noche porque de noche se ve toda la oscuridad del mar y se ve toda toda La Habana. Uno se puede poner así tranquilamente y mirar ahí y que las olas rompen ahí y salpica todo el mar. creo que caminar solamente con caminar por La Habana es muy bonito la zona de centro Habana también donde está donde está el palacio el teatro de La Habana también un lugar muy lindo después en esa zona también el coliseo. La gente baila la gente goza con esa música original el son de Cuba el son de Cuba el son de Cuba el callejón de Hamel también un lugar histórico donde está toda la rumba en el callejón de Hamel lugares increíbles de La Habana. Pensamos a fiertas mamitas ven ven y juntos vamos a bailar la fiesta sigue toda la noche con este ritmo tan especial la gente baila la gente goza con esa música mil gracias gracias sabroso Uli es una de esas personas necesarias para que los tambores sigan sonando que ha enseñado a muchos y que despierta el amor en otros por esos sonidos ancestrales espero que hayan disfrutado esta charla tanto como yo espero que los tambores sigan sonando y que como pasó en esta charla también nos lleven cada vez que suenan hacia algún lugar besos y abrazos y que salió y que salió y que salió